En Morelia, Michoacán, familiares y amigos de Citlaly y Ballesteros marcharon para exigir que se esclarezca su muerte. Las calles de Morelia se volvieron a llenar de enojo y tristeza. El dolor y la indignación por la trágica muerte de Jessica González Villaseñor regresó al centro histórico, pero esta vez el nombre por el que se reclamó justicia fue el de Citlaly y Elizabeth Ballesteros, desaparecida el pasado 30 de septiembre. Citlaly salió de su hogar el pasado miércoles alrededor de las 2 de la tarde. Dijo que iría a pagar el agua, que no se tardaba, que volvía para darle de comer a su hijo y atender a su esposo con maleciente de un padecimiento. Ya no regresó. Pedimos justicia para mi sobrina, era una mujer, era enfermera, era mamá y ella nomás salió a hacer un pago y ya no regresó. Enfermera de profesión, formó parte de la primera línea de combate al COVID en Uruapan y Zamora. Acababan de notificarle que ya tenía plaza en Morelia. Era parte del IMSS. Mucha impotencia, mucho coraje, porque ella era una persona que no se metía con nadie. Una persona que realmente ni fuma, ni toma, ni nada. Y tiene una criatura también. Hoy la familia y amigos de Citlaly piden a las autoridades que no la conviertan en una estadística más. Es feo porque yo también tengo una hija. Tengo una hija de 20 años y ahorita acaba de pasar lo de Jessica, ahora pasa lo de mi sobrina. Que haya más confianza para la mujer, porque ella no nos da confianza de salir a la calle. El cuerpo de Citlaly de 31 años, que presenta signos de violencia, fue encontrado en un camino de terracería que conduce a la comunidad Olla de Álvarez, en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. Las fiscalías de Guanajuato y Michoacán ya trabajan en las investigaciones pertinentes. Para Imagen, Miguel García Velázquez.